Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado... Cantabria Oculta. Con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Buenas tardes y noches y bienvenidos a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Y hoy, como podéis oír, nuestra Juanra. Nuestra Juanra, bueno, yo creo que es la primera vez que falta o no sé, o de las pocas. Estoy aquí con mi... Bueno, soy Toño, ya me conocéis. Con mi compañero Baby. ¿Qué tal Baby? Muy buenas Toño, es un placer. Pues sí, Juanra se ha escaqueado. Bueno, la verdad es que no ha podido. No ha podido, no ha podido. Hay que decir que estamos en los estudios de Arco FM esta vez. Estamos en los estudios de Arco FM esta vez y además hoy tenemos un programa especial, precisamente hemos venido aquí porque tenemos un programa especial, con una persona que tú conoces bien, ¿verdad Baby? Sí, yo lo conocí bien porque fue profesor mío. Y se llama Alfredo Navarro. Profesor de... Historia del Arte, cuando me tocó a mí en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Oviedo. Eran unas clases maravillosas, aparte de aprender mucho de cuestión de arte, pues nos contaban muchas historias, como la que vamos a oír ahora, de otro tipo, pero vamos, como la que vamos a oír, y nos tenían, vamos... Que es una historia absolutamente de lo que nos va a contar, es una historia que yo conozco un poco, es una historia que tú no conoces nada. No, yo me voy a enfrentar a ella desde la Virgen, vamos. Sí, es una historia alucinante, que está envuelta una profecía y la búsqueda de una ermita y de un puente. Con muchos años por delante. Pero bueno, antes de ir directamente a esto, vamos a recordar primero que estamos en Twitter, Ayuda Baby, se me olvida algo, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en nuestro correo de contacto, que es contactocantabrioculta, arrobajemil.com, para todo el mundo que nos quiera contar algo, o nos quiera comentar algo. También creo que TikTok está haciendo cosas... Ah, TikTok también. Juan es que lo mueve todo, lo mueve todo. Estoy en los espías chinos. Recordamos a la vez, contactocantabrioculta, arrobajemil.com Y bueno, para cualquier cosa que nos queráis comentar, también está nuestro iVoox, estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en todos los programas estos de podcast que hay en el mundo mundial. Y si tienes el Alexa, con Amazon Music te puedes conectar con estos programas. Ponme con contabrioculta. Vamos, es que no tienes excusa para no irme. Entonces, esta semana habrá alguno que igual nos llega después, pero nos han escrito a través del iVoox V.M. Jordan... Ah, no, perdón, Jordan. Joscán, estoy sin gafas. Joscán, María Cian Kechen, Biting Clown, como no, Tambor, nuestro buen amigo de Castro, Luiso Argonauta, Juan María Hernández Pérez, que dice que vamos a escucharlo y luego vuelve a decir para comentarlo, Montañés también, nuestro buen amigo Montañés, y otra vez Juan María Hernández Pérez, que comenta que le gusta mucho el programa. Sí, sí, que además no está mal de descargas este programa, está yendo muy bien. Y recordad que cualquier un me gusta, cualquier comentario, pues nos viene muy bien y además lo apreciamos. Leemos todos los comentarios. Sí, 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 sí. Hay que decir que la gente que sigue Cantabriaculta es gente muy cálida, gente muy cercana. En nuestro chat de Telegram, al que todos estáis invitados, surgen muchos temas que son muy interesantes. Y más, hay gente de mucho nivel. De mucho nivel y de muchas partes del mundo, no solamente de España. No solamente de España, ni solamente de Cantabriaculta. Claro, claro. En Cantabriaculta somos casi minoría, fíjate. Somos la minoría, sí, sí. Bueno, vamos directamente a oír a nuestro buen amigo Alfredo. Bueno, antes me gustaría comentar una cosa. Sí, comento. Que ya hemos dado la charla anómala en el Bull. Es verdad, sí, la charla anómala en el Bull. Con el tema de Callón, de las luces de Callón y de las brujas y de todo lo que te ha ocurrido en Callón. Hay que decir que las charlas en el Bull están funcionando muy bien. Viene gente, se le pasa bien, hacen preguntas. Estamos allí un rato agradable tomando cervezas. Un saludo a Fede, el doy en el Bull. Sí, sí. Hacemos la... Muy amable, siempre se porta muy bien con nosotros. Fue verdad. Y que seguiremos haciendo estas charlas. Lo anunciaremos, haremos una al mes o mes y medio. La próxima todavía no hemos decidido el tema, pero probablemente sean las luces populares errantes. Ya veremos. Ya veremos. Porque temas hay. Temas hay para aburrir. Entonces, antes de aburrirles mucho, pues vamos a pasar a ver directamente nuestro tema. Eso es. ¿Te parece? Muy bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, sí. Bueno, la he titulado mi esotérico y extraordinario caso de Teruel. Porque fui profesor en Teruel tres años nada más. Tres años. Pero han sido tres de los mejores años de mi vida. Bien, porque, como decía, es una historia que tiene muchas, muchas cosas. Y yo creo que lo mejor que empieces quizá por el principio. ¿Cómo surge todo? Dices que fue Teruel, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a finales de los años 80, a probar las oposiciones de Historia del Arte, que eran nacionales. Entonces no había regiones. Bueno, sí que las había, pero no tenían todavía competencias. Eran nacionales. Y me presenté en Madrid y quedé el segundo de toda España. Bueno, la verdad es que mis notas fueron las más altas. Pero me ganó otro compañero porque él tenía bastantes más publicaciones que yo. Entonces cuando apruebas, suman la nota de publicaciones, de méritos, y me pasó. Y quedó el primero. Bueno, curiosamente eran tres plazas para toda España, que eran Zamora, Teruel y Mahón, en Menorca. Y él, encima, quien quedó el primero era de Zamora. Así que lo tenía muy claro y él eligió. Y yo me quedé con Teruel. Yo no me quise ir a Menorca, a pesar de que todo el mundo me dice, pero tú eres bobo. ¿Cómo no fuiste a Menorca? Y yo digo, sí, mira, ahora todo en bilingüe, todos los informes, tienes que saber el idioma. Diciste bien, vamos. Y elegí Teruel y acerté. Acerté porque allí, como se decía entonces, llegabas llorando y te marchas llorando. Y es verdad. Entonces el lema de Teruel era cielos, Teruel. De hecho, yo tenía la pegatina en el coche porque era como que ibas al culo del mundo. Sí, esa era la Siberia española. Además, es la capital de provincia más pequeña de España. Ah, eso no lo sabía yo. Más pequeña que Soria. 28.000 habitantes. Entonces, ahora no creo que tenga más de 30.000, por ahí, por ahí. Entonces, elegí, ya digo, Teruel y para allá llegué de funcionario, así de buenas a primeras. Entonces, al poco tiempo ya de empezar las clases, porque entonces empezaban más tarde y tal, pero bueno, que ahora, aunque bueno, ha cambiado mucho todos los sistemas educativos, para peor. Puedo decir, claramente, además no me corto un pelo, se lo he dicho a los ministerios, se lo he dicho a todo el mundo. De hecho, conseguí varios enemigos. Bueno, eso te hace grande. De todo el ministerio, porque vamos... Bueno, puedo contar una anécdota. Tuve siete alumnos del entonces experimental bachillerato artístico que no daban los institutos, sino las escuelas de arte, que es donde arrancó. Tuve siete alumnos y ninguno de los siete sabía que existía un país que se llama Vietnam. No habéis visto las películas ni nada. No sabía ni qué existía un país. Ese era el nivel con que te llegaban de la ESO. Ya, ya. No hace falta decir mucho más. Con eso se ha dicho todo. Bueno, al grano. Bueno, entonces, dando clase, nada, el primer mes, que era, bueno, no, el primero no, porque empezábamos, sí, en octubre, bueno, a mediados de noviembre, más o menos, pues, estaba dando el arte egipcio. Claro, que se presta, ya sabes lo que es. Claro. Claro, es que antes, a pesar de ser especialidades de diseño y todo esto, porque allí solo había de interiores, diseño de interiores, yo daba, dabas la historia del arte general. Mira, en cinco años, dabas todo, desde la prehistoria hasta el siglo XX, entonces, ¿no? Bueno, pues, al acabar una de las clases, explicando el arte egipcio, con lo cual les contaba las mil y una aventuras de las pirámides, de los templos del sacerdocio, de todo tal, la gente flipaba y tal, se me levanta un alumno, se me acerca así todo tímido, que siempre me acordaré de él, y me dice, oye, Alfredo, te tengo que presentar a una señora que es igual que tú, y me dice, es una señora muy mayor que es amiga de mis padres y tal, y cuando menos lo esperaba, me la trae por la tarde, me la trae a la escuela de arte, por la tarde, y me la presenta. Entonces, tendría ya setenta y tantos años, yo entonces tenía treinta y algo, porque ella ha muerto con 96, ella murió con 96, unos cuantos años después. Bueno, pues, me la trajo, y se presentó, me quedé así, porque era una señora muy mayorina, ya tenía aspecto entera vestida de negro y tal, pero bueno, de un nivel cultural estupendo, y me sorprendió muchísimo, y me contó su vida. Así en una tarde, en la cafetería de la escuela, me contó su vida, de repente, y me quedé alucinado. Entonces, la sorpresa, bueno, ella, no voy a decir su nombre real, porque aquello es un pueblo, y todavía tiene familia, tiene familia, de hecho, me intentaron buscar años después de haber fallecido ella, y no dieron conmigo. Primero, porque habíamos cambiado de teléfono, que es otra de las faenas, y yo solo tenía, además, mi teléfono fijo, no tenían el móvil, entonces no había móviles. ¿Y te intentaron buscar para qué? Para, porque tenían datos de ella para que me contara a mí. Es que, ahora vamos a contar la historia, que luego enlazamos. Entonces, ella te cuenta su historia, su vida. Sí, me contó su vida, era, ella sacó la número uno de España de su especialidad, bueno, lo voy a decir, era la jefa de enfermeras del hospital de Teruel, y sacó la número uno de España de enfermería. Hace yo que explicarlo lo sabes, cuando era joven, de hecho, queda viuda, con 27 años y 3 hijos. con 27 años y le podría haber elegido la plaza de España Madrid, Valladolid lo que fuera porque ella conocía bastante ella era de Argy era de Argy entonces la conocía toda la ciudad era salir con ella de paseo que yo la iba a ver ya no estaba allí, todos los años iba a verla me contaba sus últimas experiencias ibas por la calle con ella y te paraban cada metro porque era horrible, no podías andar conocía a todo el mundo hasta al obispo por lo que dices que era una persona profesional absolutamente equilibrada volvemos ahora mismo ningún tipo, ninguna iluminada ninguna persona con sus experiencias a veces había comentado cosas que a la gente le soñaba tan extraño que alguno la tomaba no voy a decir por loca pero más o menos como extravagante por lo menos sí, sí pero bueno ella era súper querida yo incluso viajé dos veces con ella a Madrid a Bersite y tal bueno un montón de cosas aparte tenía tres hijos uno falleció y dos militares e incluso con magníficos contactos en el alto estado mayor de la guerra con lo cual te enteras de muchas cosas que como un de los mortales pues no se entera entonces ella era súper abierta te contaba todo y tal bueno entonces queda ya digo queda viuda con tres hijos su marido fue militar también y falleció bueno ya digo quedó viuda con 27 años y sacó adelante a los hijos nunca quiso irse a vivir con ninguno era una persona súper independiente y de hecho teniendo un piso magnífico con el cual pude estar tenía una biblioteca inmensa y el el 80% de los libros era inmensa cientos de libros era el mundo islámico era ya obsesión absoluta la que tenía por el mundo islámico de todo hasta de armamento que yo quedaba una señora tan mayor que quedaba cosa que a mí me ha gustado siempre y que soy incapaz de matar una mosca aparte que con esa vida también una mujer muy adelantada de su época porque en esa época una vida independiente ha sido una mujer de su edad no era lo habitual no era lo habitual sí o sea que te cuenta te cuenta su vida sí me cuenta su vida ah y claro lo fundamental es la visión ella tiene una visión que se le repite a lo largo de toda su vida la misma visión cientos de veces la misma la misma ella ella lo expresaba con este gesto dice delante de mis ojos se abre una pantalla así decía además o sea como de de 180 grados panorámica y como cirmascope y curva como cirmascope cirmascope decía veo miles de personas huyendo desde el sur de la península ibérica hacia el norte huyendo miles de personas perseguidas por ella llamaba por bueno por un ejército y huyen hacia el norte y llegan a un punto donde ya digamos el enemigo hasta ahí no llega vale entonces claro ella me cuenta eso yo que soy de historia y tal pues pues lo primero que me vino a la cabeza de esta señora lo que tiene son visiones de la edad media de 711 cuando Tarik y Muza invaden España y atacan y los vamos a decir los cristianos van huyendo hacia el norte y tal y tal pero claro cuando me habla de trajes de camuflaje del armamento que llevan incluso de paracaidistas que va a ser un ataque por sorpresa va a ser un ataque por sorpresa no solo no solo aquí a la península ibérica sino a Grecia Italia Francia toda la parte de la frontera todo el Mediterráneo y la península ibérica vale a la vez eso ya me empezamos a quedar una pregunta sobre la visión te la contó digamos detalladamente te la contó ahora digo lo que me no digo cuánto tiempo cuánto duraba esa visión no lo sé no lo sé sí sí que se lo pregunté por supuesto después de años hablando del mismo tema cada vez que iba la edad coménteme tal y cual pues nada al final y la visión la tenía estando despierta sí 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 despierta despierta totalmente no son sueños no son sueños no son sueños despierta dice delante de los ojos se me abre una pantalla circular y veo esto entonces ve eso miles de personas que huyen hacia el norte perseguidas y hacía así por unas turbas sin tirar el término que empleaba unas turbas porque parece que va va gente que no es militar también claro cómo está el panorama sí 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 además sí sí ve uniformes ve armas modernas y hablaba incluso de caras nicó luego está claro de dónde vienen porque ya le digo de armamento teniendo familia incluso del alto estado mayor del ejército pues no es cualquier cosa entonces se sabía de lo que hablaba cuando hablaba la bibliografía que tenía en casa impresionante bueno y llegan llegan huyendo toda esa gente llega a un sitio donde hay una ermita cuyas carácter claro eso te lo es contado no imágenes claro claro yo como soy de historia del arte por fortuna pues controlo bastante entonces por la descripción que me hizo incluso me lo dibujó mal es lo que llamamos fachada paleocristiana es decir cubierta dos aguas baja en vertical se vuelve a abrir y baja hasta el suelo sí la típica bueno como es el 90% el ramarico por ejemplo castellano sobre todo ah bueno ah luego eso el lugar era de secano totalmente de secano y luego a unos 4 kilómetros decía ella que luego resultaron ser exactos pero exactos 4 kilómetros que yo aluciné hay un puente y después ni cruzan ese puente ni llevan a esa ermita vale una sí sí adelante adelante ¿por qué te cuenta esto a ti? ah claro es que en la visión hay una voz en off que le dice que una persona de Cantabria encima de eso se alucinan una persona de Cantabria que le encantan todos estos temas aunque no le guste Alberto de Misterio todos estos temas así especiales le resolvería el caso porque su sesión era encontrar esa ermita y ese puente y claro su sesión de toda la vida cuando te conoció supo que eras encantado le dice mi alumno que soy de Santander claro y claro le dice la quiero conocer ya me la trajo y ahí va claro digamos que fue digamos la primera parte de esa profecía cumplida sí sí claro 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 que se cumplió contigo claro apareciendo tú ahí una persona de Cantabria además interesan esos temas con conocimientos para poder identificar la ermita y el puente que es de lo que se trata ya quería saber dónde estaba esa ermita y ese puente pero hay más le dicen el nombre del lugar la voz en off sí pero nunca lo entendió cientos de veces solo hay una cosa que tenía clara que la terminación era eña el lugar acababa en eña claro y ella me hablaba claro ella sí que lo sonaba como tenía también una con la leveña en Cantabria claro 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 bueno pero románico bueno románico toda la mezcla que tiene y tal pero claro yo lo conocía muy bien y no cumplía para nada ni los rasgos que ella describía ni que hubiera cuatro kilómetros más o menos o en el entorno un puente de ese tipo luego bueno podía haber más o menos a más distante ya que los hay pero no no eso entonces eña me hizo a mí ya revolverme incluso estando aquí en vacaciones en Santander cogí el coche y me fui a Salobreña porque ella me mencionaba Salobreña pero Salobreña era nada creo si no recuerdo mal es Andalucía y bueno claro Andalucía también hay secano pero no no coincidía pues me fui y desde luego puente hay pero no tiene nada que ver con esas características y ermitas de ese tipo no coincidía o sea tú desde el momento en que ella te cuenta esa visión me pongo a moverme te pones a moverte a buscar con las pocas pistas que tienes que es eso nada más esa descripción de la ermita y que el puente el puente te dice cómo es sí es más o menos ella sabía el término y todo del lomo de asno o sea de un Salobano que estaba bastante arruinado y en seco seco o con mínima agua vale la descripción es mesetaria vamos totalmente mesetaria castellano castilla vamos yo me empeñé en castilla y al final resultó resultó ser pero bueno esa es la cuestión entonces me puse a buscar como tengo contactos y amigos de historia del arte por media España pues a todos les he contado la misma historia que me inventaba claro no les voy a contar la realidad digo bueno ya sabéis que yo hice arqueología en Valladolid y que luego he dado clase toda mi vida de historia del arte entonces estoy investigando puentes antiguos y ermitas entonces entraban al trapo y mira desde Extremadura Andalucía Castilla-La Mancha Castilla-León por todos los lados Valencia Región Valencia por todos los lados yo por si acaso a contacto les contaba mi historia y tal miraban en ciclopedia miraban los libros y tal cientos y cientos de fotos de todos los sitios que podían tener las características entonces o bien me mandaban fotocopias y tal o me describían entonces yo iba donde ella le llevaba las imágenes y me decían no no así durante años así durante años porque yo a pesar de estar solo tres años en Teruel luego yo pedí el terrado para el norte porque mi difunta trabajó siempre en Santander en el banco y nunca se quiso mover desplazarse a mi amigo porque yo estuve en varios sitios y era un rollo aparte bueno cuestiones personales entonces que me movía era yo entonces metía miles de kilómetros aparte de venir aquí desde Teruel dos veces casi siempre al mes que era una pasada pues luego me dedicaba a viajar por allí y todo y conocí casi toda Castilla de la Mancha por supuesto toda la región valenciana toda Aragón que Aragón es otra cosa que también podía ser por supuesto claro claro porque todas las zonas de secano de Aragón que son inmensas y tal aparte me ha pedido Navarro al ciende de Egea de los Caballeros de las cinco villas de Zaragoza o sea que quiero decir que que bueno conocí y tal pero nada nada y nada y un día ¿cuántos años estuviste? veintitantos veintitantos años veintitantos años buscando veintitantos años buscando una ermita y un puente un puente como yo digo al final al final del artículo está está en la última página digo Juan José Benítez se tiró cien mil kilómetros tras los ovnis y yo me he hecho más de medio millón sin salir de España detrás de una ermita y un puente y es verdad es real bueno tengo cantidad de testigos que lo saben bueno esto se lo he contado muy poca gente muy poca gente porque a veces está también como una cabra como es capaz de meterse pues miles de kilómetros bueno fundí un Toledo un Suzuki un Toyota y el Mercedes que tengo ahora que es un B tiene trescientos cuarenta y cinco mil kilómetros es lo que te iba a decir ¿cuántos coches habías fundido? bueno ahora estoy con la España vaciada ahora sí hace tiempo que estoy con la España vaciada claro me meto una claro hay que decirlo que yo le sigo por Facebook yo también y pone eso de la España vaciada o no sí claro con unas estupendas fotografías que hace de cada sitio de España damos fe que se ha recorrido toda España anterior casi toda anteriormente has estado poniendo puentes que ya me imagino que venga de esta historia viene de esta historia pero yo flipaba yo flipaba hay cientos de puentes y cientos de ermitas que claro son de mi colección a raíz de la de esta historia pues si alguien quiere entrar en su página de Facebook puede flipar la cantidad de puentes y ermitas que hay en España una maravilla increíble y decías que después de veintitantos años sí bueno pues esto es lo curioso ¿cómo doy con la ermita? porque son dos procesos diferentes yo tengo como estoy en Valladolid tengo montones de amigos tengo un amigo íntimo que es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid y voy a su casa mucho entonces estaba allí y de esto que no sabes por qué después de comer me levanto les dejo y digo me voy a Urueña pero así así después de comer en casa de ellos se me quedan mirando bueno digo no me voy a Urueña cogí el coche que entonces tenía el Suzuki y me fui a Urueña desde Valladolid ¿cuántos kilómetros está de Valladolid? pues no no son muchos pues no me acuerdo sinceramente no me acuerdo no está muy lejos Urueña pero Urueña es un pueblo precioso Urueña es un pueblo donde está la fundación Joaquín Díaz con sus museos la de Luis Delgado más historias un pueblo amurallado es un pueblo que es que tiene muchísimas librerías para ser el pueblo tan pequeño muchas dedicadas a temas etnográficos así que nada mandamos un saludo a nuestro amigo Joaquín y sobre todo a nuestro amigo Carlos Porro que estará en el museo la fundación y claro Urueña es un sitio mágico sí, sí claro que lo es ¿Llegas a Urueña? Llego a Urueña y yo no sabía ni de la ermita ni nada no sabía y llego y me encuentro a un grupo de gente y digo oiga por aquí una ermita y tal bueno yo siempre busco la misma historia mire yo siempre soy profesor de la historia del arte estudio soy arqueólogo también me gustan las iglesias antiguas ermitas y tal y puentes me dedico a trabajar sobre este tema y dice hombre la ermita me dice un grupo la ermita de la anunciada cojo por aquí salgo a la izquierda de las murallas y baje y ahí está y justo encima se llama la anunciada la anunciada y yo me quedé dije la anunciada es que además es la única es la única advocación de la virgen maría como anunciada la única advocación en toda España si si o sea no es no es que haya muchas nuestra señora anunciada en toda España no solo está en esa solo es esa esa ermita en concreto todavía no tenía digital las fotos que tengo no están aquí es que las tengo en Oviedo es que en mi casa donde está la misma parte de mi biblioteca cuando fue esto fue cuando ya has te llevó años después toda vez claro ella todavía andaba yo todavía la estaba buscando y cada vez que tal yo la iba a ver varias veces al año todas las vacaciones iba yo iba con mi hija y mi mujer y la llevaba pues de paseo para allá por pueblos de Teruel y todo desde que ya conocía toda la vida allí entonces yo tendría ya ochenta y tantos años o más ya no me acuerdo porque ella ha murido en noventa y seis de eso se me acuerdo perfectamente bueno pues pues llego a Orueña me indican tal bajo bajo es la primera vez que pisaba Orueña en mi vida luego vuelto un montón de veces y me encuentro la ermita abierta cosa excepcional porque yo he un verano y tal cuando hay turismo y tal y tienes que pedir ahora en el ayuntamiento reservar y te citan a tal hora por grupos para abrirla pues llego y está abierta porque iba a haber una procesión y hubo dos parejas de señores muy mayores señores y señoras estaban vistiendo la virgen estaban todos bueno ahí y tal y me contaron todo le hice un montón de fotos claro nada más ver la fachada y dije cumple todo cumple todo lo que me decía ella claro hice un montón de fotos que las tengo en papel las tengo en papel bueno las he las he digitalizado y nada más eso se las llevé no recuerdo la época que era no sé pero era vacaciones no habías visto el puente todavía no no que va es que el puente es otra historia diferente y posterior eso fue también un verano el puente esto fue no me acuerdo las fechas pero bueno igual la primera vez no sé no me acuerdo el caso que yo debía estar de vacaciones porque de Valladolid me vine a Santander y de Santander me fui a Tarola enseñéle las fotos y la vio y puso una cara dijo esta es pero así además se le se le iluminó la cara se le abrieron los ojos y dijo esta es claro tú te quedaría yo me emocioné también claro todavía ahora con el recuerdo y es que hay que decir hay que decir una cosa que es que es una iglesia que dentro del románico es peculiar en Castilla y León porque aparte y corrígeme que yo no tengo una idea pero le busco antes si me equivoco pero de un estilo lombardo más propio de la zona aragonesa catalana que de Castilla y León que solo creo que hay otra además si que solo hay otra más que solo hay otra hay otra más en Castilla y León todas las semanas ermitas son de un román si creo que eso lo he visto mi edad ya hace que se me olvide la cantidad bueno pero cuando daba clase tenía una memoria productora perdido he perdido todo tengo 71 ya he perdido todo pero refiero que es que ya la peculiaridad de que sea esa vocación de la anunciada y que además sea de por sí arquitectónicamente peculiar o singular dentro de lo que es el paisaje arquitectónico de las ermitas o las iglesias románicas de Castilla y León ya llama la atención y que sea esa además que lo que dices tú que llegó nada más es verdad se denominó la cara se pusieron los ojos como platos la verdad es que es una maravilla he visto fotos es una maravilla una maravilla bueno yo antes de pasar a lo del puente tengo que decir que yo también tenía mis dudas porque ellos también se montaban unos follones con los pueblos con los nombres con los lugares y tal que a veces hasta me hacía dudar claro yo antes de descubrir Uruguaya todo esto entonces yo como soy también muy cuadrado y yo soy como muy español si no toco lo veo entonces tenía un amigo de aquí que era profesor era profesor y psicólogo y me lo cogí y me lo llevé para hacer vamos a estar una tarde con una señora no le conté nada y quiero que me la analices y me diga si venta o si tal pues nada estuvimos toda una tarde con ella y me dijo que no que lo que veía en esa visión era real y luego así con todo allí tenía un amigo que trabajaba en el centro de profesores de allí que también era psicólogo y le hicimos lo mismo en fechas bastante separadas unas de otras y me dijo lo mismo que no mentía sino que esa visión fuera lo que fuera era absolutamente lo real para ella se está contando algo real una experiencia real bueno fue interesante es muy interesante que hayas hecho eso es muy interesante y es muy buena idea ¿no verdad? ¿verdad Vivi? que he hecho esa experiencia bueno pues luego de repente creo que era creo que era verano sí porque hacía calor y tal dije bueno hemos descubierto la ermita tiene que haber un puente y que no hay yo conozco ¿cómo se llama? Villabrájima que por cierto allí veraneaba uno ¿cómo se llama? uno de los mejores escritores de Valladolid no de Ligas no te voy a hacer nada porque es como sabéis venía en Sedano en Burgos y entonces no ¿cómo se llama? joder es muy conocido por las novelas joder se me va a abrir la cabeza bueno da igual Villabrájima hay un puente pero no coincide para nada nada además de piedra y de un hueco pero nada nada está junto a una casa nada y está muy cerca es que está Villabrájima es el pueblo anterior a Orueña yendo yendo desde Medina de Río Seco hacia Orueña no desde Valladolid sino desde Medina de Río Seco hacia Orueña que es casi una recta está muy bien esa carretera y la ves ya ves a Orueña allí en lo alto y no tiene ninguna pérdida bueno pues pues llegué y llego así yo no me acuerdo si por la mañana no me acuerdo no por la mañana por la mañana llego y me encuentro un grupo de señoras así de setenta y tantos ochenta hablando en la puerta de una de las casas y voy y me presentan lo de siempre miren yo estoy en Valladolid me dedico a esto digo no conocerán por aquí algún puente un puente así de estas características de piedra y tal y se me quedan mirando me dicen un momento pregunte a aquel señor que viene por allí o sea lo que es el destino o sea no hay yo creo está todo hecho vamos Carmen llámalo aquí pero es que era increíble porque fui ese día a esa hora a Orueña a esa hora a esa hora y me viene el señor y me pregunta a aquel señor que es el maestro de un pueblo de aquí al lado y voy le cuento la misma historia mire tacatacatata y me dice hombre ay que interesante venga usted venga a casa de tía María ese nombre real no es inventado venga a casa de tía María y me llevo a una casa me meten a una cocina inmensa que estaba llena de fotos de puentes de Castilla de Castilla pero ni una ni una de las fotos todas fotos en blanco y negro del año de María Castaña pero no sé porque esa señora la tía María tenía cantidad de fotos de puentes pero no nada es curiosísimo nada nada no coincidía digo no no lo que estoy buscando se me queda el maestro se me queda pensando que yo creo que era era mi edad o algo mayor que yo sí era algo mayor que yo entonces claro que esto yo creo esto fue ya noventa y mucho ya no me acuerdo ya no me acuerdo dos mil ya algo y y se queda pensando y me dice venga conmigo ¿tiene coche? digo sí tenía el Suzuki todavía que le he metido por los hijos y me dice venga conmigo porque conozco un terrateniente de aquí abajo de debajo la muralla del llano conozco un terrateniente y me suena a mí que tiene cosas en su finca me lleva me le presenta le cuento la historia y dice venga que le enseño el puente me quedé llegamos y ahí estaba estaba arruinado bastante arruinado le faltaba parte de arriba un día si eso traigo las fotos y los queréis ver y yo tal pero vamos que es que joder nos hemos ocurrido hoy y lo tengo metido en mi ordenador joder el portátil lo tengo metido y ya digo claro entonces en papel yo no había o yo no tenía aún entonces digo esto digo y qué distancia calcula usted que está esto de Uruña y de Alarmita de unos 4 kilómetros le hago fotos y se lo llevo y lo mismo lo mismo porque bueno les di las gracias que así les hago les beso los pies de esas generaciones tanto al maestro como al dueño de la finca digo es que si no llega a ser por usted y porque me enseñé esto claro es una finca privada no podía haberlo no podía haberlo descubierto nunca que confusión de casualidades más increíble que llegaras ese día a esa hora hablaras con esas señoras pasar de ese momento el maestro el maestro conociera al señor y él dijera pues sí mira es una cosa nada me fui les di las veces volví a Valladolid a despedirme de mis amigos volví de Uruña a Valladolid y me vine para Santander y lo mismo coge carretera y para Tabler y lo mismo dijo esto esto es dice más a 4 kilómetros dice mi visión absolutamente increíble y esa es la historia pero pero hay una cosa más esa invasión según ella y esto es la cosa más fuerte y más actual es que sería después de una explosión nuclear en Oriente Medio ella ve el hongo perfectamente nuclear entonces cuando me contó la primera historia de Oriente Medio saltó la guerra de Irán de Bush padre y dije este buff yo lo había comentado los que vivían yo vivía en el colegio mayor Pablo Serrano por cierto que acaban de inaugurar en el aire toda la obra escultórica de Pablo Serrano del escultor aragonés de Teruel además la acaban de inaugurar aquí en Santander están las naves de Puerto Chico y que la voy a ir a ver porque yo vivía en el colegio mayor de la Universidad de Zaragoza que se llama Pablo Serrano justamente viví los 3 años que me lo pasé bomba o sea me lo pasé como un estudiante pero con dinero y de profesor claro entonces bueno yo eso había comentado cosillas así a la gente de confianza y tal muchos ya digo pero estás zumbado como te metes esas kilometradas digo pero digo además es que se lo había prometido a ella se lo había prometido digo le prometo le juro que lo tengo que encontrar porque es como un reto fue un reto y ha sido un reto a mí impresionante y la profecía esa profecía esa visión que tenía lógicamente iba a ser en tipo relativamente cercano o no se sabe no se sabe ella estaba empeñada en que igual lo veía luego me di cuenta que no bueno aparte que murió con 96 años ah en 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 ya ella ya las enfermeras de la residencia ah eso que ella vivía en una residencia nunca quiso vivir con sus hijos que uno tenía un chale tenía un casa broma impresionante y tal nunca quise ella quería independencia y libertad de movimientos porque ella fue así siempre entonces vivía en la residencia yo la iba a ver allí la sacaba de paseo vivíamos me contaba todas las aventuras y así año tras año luego tenía otra amiga alemana que era muy parecida que por cierto era la hija del ingeniero alemán que levantó casi todas las azucareras de España antes de estallar la guerra civil les pilló la guerra civil haciendo la azucarera de Santa Eulalia en Teruel y se tuvieron que quedar en España la guerra perdón la guerra civil ya había pasado la guerra mundial la guerra mundial de hecho perdieron familia en los bombardeos de alemanera para nada eran nazis para nada y era también como ella y las perdía las dos sin poderme despedir de ninguna de las dos bueno el caso es que en ese intervalo que yo yo venía me dijo tengo novedades venga a verme ah bueno ella ya la marcaba en el teléfono y todo porque ella ya 90 y 96 y yo voy en cuanto pueda y en ese intervalo entre que me avisaron y fui a Teruel falleció y me quedé siempre con las ganas de saber lo último no ha llegado a saber lo último no ha llegado a saber lo último una nieta y una que es el nombre y tal y una nuera me intentaron buscar claro y me llamaban a mi teléfono antiguo de casa y ya no lo estaba y no has podido hablar con ellas después nada nada las has buscado yo no sé si la nieta habrá marchado de allí la gente se va se va a Valencia se va a Zaragoza nada nada yo no solo tenía ese nombre no tenía teléfonos ni nada claro ese apellido no es el apellido del padre no de ella que es lo que yo conocía de hecho su marido el militar nunca supe ni como se apellidaba nada así que esa fue la historia y pero lo curioso es que el tema de Urueña está en el paralelo 42 que es el paralelo el pueblo Urueña está muy cerca del paralelo 42 casi al lado entonces si no no se importa si, si, si vale es que esto lo tengo que leer y lo voy a leer porque me aquí cito a Joaquín Díaz claro, claro es que lo conocí yo estuve en varios recitales de él en Valladolid claro, claro entonces esto, esto a partir de aquí son lo último ya es por el tema este del paralelo 42 porque claro porque además Urueña está ahí como coincide dentro de esa franja que recorre toda la península ibérica bueno que recorre desde América hasta Asia o sea pasa pasan todos los lugares pasa el Tiber pasa todo todos los lugares fundamentales de hecho es un poco lo que voy a comentar dice dicen los expertos en la materia que existen las líneas energéticas que recorren el globo terráqueo las llamadas Curri o Harman ya conocidas desde la más remota antigüedad y nuestros ancestros construían sus edificaciones en función de las mismas no es por casualidad que los lugares más sagrados de la humanidad como los monumentos megalíticos las pirámides los templos de las culturas antiguas las catedrales etcétera estén situadas en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración energética una de estas líneas llamémoslas mágicas es el paralelo 42 norte que une a lo largo de todo el mundo una serie de núcleos claves en la historia de las religiones por lo menos así lo afirma mi difunto amigo prolífico escritor cabalista historiador y heterodoso investigador Juan García Tienza Juan García Tienza lo conocí y nos escribimos durante años lo conocí en la caja de oros de aquí en una conferencia tengo algún libro de Atienza yo hombre sí mítico mítico es un mítico porque tienes unos cuantos era increíble de hecho bueno esta es otra historia él nos hizo aquí formamos un grupo de cinco personas que investigamos todo el misterio aquí en Gantabria y nos metimos en la orden del temple y él fue el que nos hizo salir esta es otra historia de la marinera joder pues eso fue otro programa otro programa sí pero aquí ya no hay ritmo ¿así? sí bueno nosotros lo contarás primero en privado y luego nos dirás qué se puede contar y qué no se puede contar sí sí esa es otra otra fuerte García siempre estaremos agradecidos a Juan a Juan que nos dijo pero ¿sabéis con quién estáis escribiendo y tratando? salir de ahí inmediatamente nos contó la historia nos tuvo una noche en su hotel hasta las seis de la madrugada eso no se me olvidaba en la vida tanto venga nos puso nos quedamos acojonados bueno pero eso es otra historia así era en clase qué suerte qué suerte con lo de tu profesora así yo quien en su guía de la España Mágica se vea lo siguiente es la línea sobre la que en cierto modo se han creado los grandes movimientos religiosos de la humanidad desde el cristianismo Roma está sobre la línea hasta el taoísmo sobre el paralelo 42 se encuentran Armenia y el monte Arará los montes Kuenlum el desierto del Gobi los montes sagrados de la Hélade y la zona donde los mongoles y tibetanos sitúan el lagarta o Sambala mientras leí estos curiosos datos bueno entonces venía a mi mente lo de lo de claro que es paralelo y tal porque hay mucha gente que yo a veces estos que he comentado y no saben lo que era un paralelo entonces estaba contando un poco eso con Jesús Celada Pérez que era entonces el jefe de sección de desarrollo y cartografía del Instituto Geográfico Nacional este personaje también controla todo esto que bueno supongo que ya hace ya los años que tiene esto bueno pero él hablaba de esa franja de la franja del paralelo y tal es uno de los que son varios kilómetros de ancho que antes te lo comentaba como 10 kilómetros hacia el norte de la línea y 10 hacia el sur o sea unos 20 kilómetros de franja ancha es lo que calculan y tal entonces comentábamos que tiene sentido porque muchos asentamientos puede coincidir exactamente el paralelo 42 con un lago con una laguna con una zona menos adecuada en el caso por ejemplo de Urueña está en un alto ese alto posiblemente no coincida pero en la zona adecuada para colocar el pueblo toca el sur digamos toca el sur de la franja casi fuera pero toca de hecho Juan García lo consideraban paralelo 42 dice la primera localidad que ha llamado la atención es el municipio soriano de Ágreda por cierto ya me lo trabajé aquí se encuentra el convento de la purísima concepción fundada por María Coronel una monja desde luego sorprendente su vida estuvo marcada por prodigios inexplicables desde éxtasis levitaciones bilocaciones etc y existen pruebas de que se desplazaba al continente americano sin salir de Ágreda se desplazaba y hablaba con los indios y tal bueno todas estas historias hay mucha devoción en Aragona todos los gatos están en la Biblioteca Nacional de Madrid que hay mucha devoción yo estoy viviendo en Zaragoza hay mucha devoción sí sí luego San Pedro Manrique claro esa zona allí de Soria claro que es una pasada donde los donde saltan en las hogueras he estado hace muy poco en un aldealado en un un despoblado un despoblado que pertenece a San Pedro Manrique ah por cierto ahora ya bueno es que yo nunca cuando veis que publico una cosa eso lo tengo desde hace muchísimo tiempo ahora estoy trabajando en Guadalajara hace muchísimo ya y tengo ya cien típicos los dos machacados salgo de aquí a las dos o tres de la madrugada y estoy a las nueve de la mañana ah bueno yo no tomo café nunca entonces tomo un café solo y así y estoy a las nueve de la mañana o bien en Molina de Aragón o en Sigüenza Guadalajara y desde allí me muevo son como mis bases Sigüenza que bonito sigo sigo con eso entonces bueno eso son los lugares así San Pedro Manrique lo del Paso del Fuego Vinuesa que es una pasada de preciosa preciosa donde hacen la pinochada lo mismo la rama de pino los hombres que se disfrutan bueno eso sabréis un montón de etnografía y de estas cuestiones luego es por citar así los lugares a ver se entra en Burrus Salas de los Infantes en Burrus que lo conoce también bastante bien Salas de los Infantes cuenta toda la historia de los Infantes Quintanilla de las Viñas la Iglesia Perrománica que es una pasada que está fuera de la carretera si coge Burgosoria la Nacional Burgosoria que yo se la he hecho un montón de veces entonces vías hacia la izquierda y está Quintanilla de las Viñas que hay excavaciones y todo es una pasada ese sitio es también de los que no toda es energía lo que sabemos un poco o sea que se nota luego luego San Pedro de Arlanza no digo es menos alto es por Santo Domingo de Silos como no eso ya es una pasada luego entramos en Palencia el Cerrato todo el Cerrato Antigüedad Antigüedad es Antigüedad tiene fama tiene fama ese pueblo yo que soy íntimo amigo de Jesús Torrellas el investigador de Palencia de todo esto él me lleva y me lo cuenta todo Antigüedad es una pasada Antigüedad es bueno eso de bajar las luces rojas meterse en las casas acercarse a la gente girarles irse tal visiones la gente hoy visiones la gente en la calle de algo de repente es como que se marean en la misma andando por el pueblo visiones pum y son cosas que han ocurrido igual hace dos siglos lo que ven y se les presentan ahora gente normal gente normal totalmente normal el panadero de la zona está loco está loco con el tema porque va repartiendo por todo el entorno del Zerrato y de repente bajó un platillo un platillo platillo el común luminoso y pum se para delante y te lo cuenta el tío te lo cuenta como si fuera también de los más normales dice harto harto ya de que me frenen mi marcha y todo todo el Zerrato el Zerrato es una pasada y está ahí en ese en ese si no otro sitio tenéis que ir en el monasterio de San Pelayo el monasterio de San Pelayo entre antigüedad y es el que está es el que está en ruinas ah si y lo están arreglando si bueno es una historia muy larga también si el dueño que es el de las galletas siro no sabía que era que tiene toda eso bueno que creo que ha vendido él y todo era íntimo amigo de andar el dueño entonces le cedieron vamos a decir los terrenos pero en vez de trabajar con arqueólogos porque están excavados todo el entorno yo he estado ahí que por supuesto no te dejan además viene inmediatamente la guardia civil te dice que te vayas es alucinante no te dejan bajar no te dejan está todo tienen seguridad privada por todos los lados de hecho si paras arriba a hacer fotos yo he parado un montón de veces en la misma carretera te dicen desde abajo que si puedes te hagan así como que te vayas yo he hecho fotos tengo todo el proceso casi de construcción de ahí bueno ahí hay visiones de los monjes medieval señorinas de antigüedad que van paseando hasta San Pelayo van por la carretera hablando y de repente ven a doce monjes o catorce vestidos flotando y pasan junto a ellas quedan mirando estas cosas te cuentan los del pueblo ahí tenéis que ir porque bueno no te dejeis más a Catabria pero no está tan lejos para ir es una pedanía es una pedanía que llamamos nosotros es una pedanía sí bueno a mí Palencia además yo a Palencia le tengo mucho cariño porque es un lugar está pedido Saldaña está pedido Saldaña yo toda Castilla la siento muy cercana porque mis abuelos eran de allí yo es que Castilla he tocado tanto cuando tocaba en el grupo Fol que he tocado muchísimo por Castilla tengo muy buenos amigos y conozco Castilla Castilla es una maravilla es una auténtica maravilla es una auténtica gozada yo no tengo que no tener una casa allí y que mira que llevo treinta y tantos años también encuentro las cosas más raras pero una casa Alfredo no es por meterte prisa pero es que nos estamos quedando así en ese tiempo se acabó luego eso aparte del Cerrato Barcial de la Loma en Valladolid Cuenca de Campos Villavicencio de los Caballeros Pozuelo de Bedija etcétera que son sitios interesantes que hay leyendas hay cosas todo te cuento y todo es paralelo por entero y eso y eso está Urueña sí desde ya digo un poco desde Soria allí a Urueña un poco bueno incluso entrando en Zamora y tal pero eso los lugares más así pues nada esto era un poco todo bueno no sé no es moco de pavo yo conocía algo de historia yo es que he estado aquí como recordando los viejos tiempos en los años 90 que estaba en sus clases y he estado más retotraído me has hecho feliz porque me lo pasaba me lo pasaba muy bien en tus clases y veo que sigues igual sí que no cambie como me dijo una amiga psicóloga que también me dijo no cambie nada más es que tienes la capacidad de hacer que la gente se calle y te escuche porque lo cuentas muy bien claro ahora cuando solo das ya historia al diseño se refiere todo el mundo da la historia la historia la historia la historia pues yo te agradezco mucho que hayas venido al programa que me hayas que me hayas hecho sentir otra vez lo que sentía en tus clases que hayas contado esta historia tan bonita y tan maravillosa de esta visión visión inconclusa porque quedó ahí pendiente de algo de algo que te tenía que contar la señora e inquietante por el final ese que tiene de la explosión nuclear vale pues muchas gracias ahí tenéis y yo creo que tienes que volver al programa porque tienes tantas cosas que contar tenemos que hablar mucho tienes mucho que hablar pues nada Alfredo que un placer y contamos contigo vale igualmente gracias y y y y y y ¡Vaya historia, Antonio! ¡Vaya historia, baby! ¡Madre mía! Bueno, ya está aquí, es que se nos va el tiempo ya Ya hemos acabado el programa con esa historia Que no está nada mal Yo creo que hace tiempo que no teníamos una historia Tan rocambolesca, tan digna de una película Sí, sí, sí Y qué tenaz Alfredo buscando Lo ha dicho él, que eres como muy meticuloso Muy papá, papá Es que yo he visto las fotos que ha publicado en su Facebook De puentes de España Y son un huevo de ellos O sea, que se ha tenido que recorrer Para encontrar el puente, ni te cuento Sin duda Bueno, yo creo que tenemos que despedirnos ya Recordar un poco nuestras vías de contacto Facebook, Twitter, TikTok El correo electrónico El correo electrónico Contacto cantabriooculta.com Y nuestro grupo de Telegram Que saludamos a todos los miembros Y invitamos a todos los demás A que se unan al grupo Le mandamos un besito a Juanra Que no ha estado Que le hemos echado en falta Un abrazo a Juanra Que nos tienes que editar Por cierto Y nada, si te parece nos despedimos Muy bien Pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos Como siempre Dicen que el saber no ocupa lugar Sapere Aude Atérvete a saber La información que los medios oficiales No nos quieren aportar Y nunca nos van a dar Cuántas preguntas Señoras Que se ve en nuestro programa En donde reconoce En el contrato Para recalcabria Historias de brujería De apañar Buenas y bañas De antiguos ritos A esquí de costumbre Para ganar Siempre miramos al cielo Tan bien miramos al mar Tomaremos grabaciones Desde algún extraño lugar Y partimos de Bellasada Hasta el puder de la engaña Pasamos Santo Torilio Y la cueva de la Garma Esta es noche de misterio Y vamos en compañía De las luces de Cayo Y el ovni de la bahía El humanoide de Escalante Y el de Puente San Miguel Y el de la iglesia de Isla Nos acompañan también El ovni de la sopa Y los peces que salen del mar En alguna casa antigua Trataremos de grabar Nos acompañan testigos De extraordinarios sucesos Hasta el Cristo de Limpia Se ha bajado de madero La despedida les doy La despedida voy dando Que ya empieza el programa Les dejo en buenas manos Que ya empieza el programa Es el momento esperado Hoy es noche de misterio Cantable a punta ha llegado La despedida les doy